La asamblea, si yo, nos brindamos un informe de todo lo que venía pasando, tanto con la asamblea Interclaustro, que nosotros no participamos, dimos los motivos, explicamos, también contamos todo lo que pasó en el Consejo Superior a través de esa nota que nosotros pedimos, que sean declaradas personas no gratas, los diputados de Córdoba votaron a favor del veto Milay. Y también, fundamentalmente, desde la FATUN se prevé participar masivamente en el paro en el próximo día miércoles. Y bueno, la asamblea ratificó esta postura, si bien lo hicimos a través de la comisión directiva, pero bueno, la asamblea de hoy, con sus aplausos, cuando nombramos el paro y las medidas de fuerza vamos a seguir trabajando, se ratificó, para quien no tiene duda, el día miércoles paró sin asistencia en los lugares de trabajo por 24 horas. Y también habrá movilizaciones por provincias. Sí, eso estamos trabajando desde la federación a nivel general, a nivel nacional. La idea es regionalizar en los conflictos para que tome mayor potencia. Y lo primero que van a empezar fueron con las tres provincias que los gobernadores mandaron a los diputados votar a favor de Milay, del veto, y se van a realizar, que son Salta, Catamarca y Tucumán. La semana que viene, en principio, se estarían haciendo alguna jornada de protesta en esas ciudades y se van a ir trasladando por distintos lugares del país. Y estaría previsto, la fecha es tentativa, el día 8 de noviembre sería en Córdoba capital. Así que bueno, pero no tenemos que bajar los brazos, las medidas de fuerza van a seguir. La situación de la universidad es muy crítica y si no se modifica el presupuesto que está previsto para el año que viene, vamos a estar llegando menos a fin de año y el dinero no va a alcanzar para seguir. Por una cuestión muy simple, el presupuesto que pidió el SIN fue de 7 billones, casi 8 billones, y lo que está previsto por el presupuesto que iba a presentar Milay y que ya dijo que si no la aprueba no importa, que va a hacer lo que quiere, es de la mitad. O sea que podemos decir que alcanzaría para 6 meses prácticamente. Sin ninguna duda que lo que está haciendo Milay es, no quiere que se le apruebe el presupuesto y que él hace que hacerle con la plata lo que quiere y hacer el presupuesto manejar los gustos de él. Ya lo dijo, lo dio a entender. Así que bueno, la realidad es bastante gris o oscuro y si nosotros nos seguimos unidos va a ser más difícil la obra.